Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Joder macho Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux022 y hoy estamos en un nuevo video Que bueno, vamos a estar jugando una nueva serie que se llama Skyblock, vale Y la verdad es que este skyblock es Bastante Bastante extraño Vale, porque tiene tienda Y tiene una arena donde puedes Pelear contra enemigos y tal, me lo he mirado Todo un poco obviamente, me he hecho una copia Me lo he mirado en creativo, me lo he mirado todo un poco Y esta sería un poco la tienda, la estoy Enseñando un poco por encima, yo la verdad es que ya Me la sé de memoria O sea que, bueno, de memoria tampoco No nos vamos a flipar, pero bueno He visto que el spawner cuesta 40 40 esmeraldas Vale, esto Es un poco grande, supongo que será el pack de texturas Pero bueno Esto lo podríamos coger tal que así, pero no lo vamos a hacer Vale, y puedes comprar un montón de huevos Vale, obviamente si no tienes las esmeraldas Suficientes, pues no te lo van a dar No, me parece justo Y bueno Aparte de comprar, obviamente Para conseguir las esmeraldas Casi, casi Bueno, aquí hay huevos Que estos huevos, como habéis visto Los puedes usar para teletransportarte Que vamos a coger unos cuantos de cada Porque al fin y al cabo es un Es un TP en plan totalmente así De gratis, entonces no sé si coger 10 de cada o una cosa así Vamos a coger aquí 10 más O 5 más, perdón Tenemos 5, 5 más 5, 10 Madre mía, soy una bestia Y ahora el TP aquí de tienda Si pulso la Q Vale, sí Caen todos, mejor, mejor Vale, vaya Es que lo quiero Lo quiero justo exacto Porque soy un neurótico de mierda Entonces podemos comprar todo esto 64 Ah no, esto es para vender Perdón Vale, ya me estaba flipando Digo, madre mía Esto está baratísimo Es 64 podridas, eh Madre mía Eso es difícil de conseguir Pero, bueno Lo veis, ¿no? Aquí un montón de loots Que te dan 5 por 64 de esos Y tal Por lo que me parece Todo bastante guay Aquí podemos vender 64 de madera Por... ¿Cuánto? 5 esmeraldas O sea, no está nada mal 64 semillas por 3 No está nada mal tampoco Me gusta, me gusta lo que estoy viendo, eh Así de más 64 Bien, bien, bien Pues... Vale Aparte de esto También está la arena Que... Bueno, vamos a... Hay enderpearls en todos estos cofres, ¿vale? No las voy a coger de momento Pero... Bueno, para que veáis un poco Eh... No sé si hay que llegar arriba del todo No sé muy bien lo que hay que hacer Pero vamos Que los bichos me revienten Yo supongo que esto es un poco Una zona para farmear, ¿no? Supongo Porque tampoco tiene pinta de ser algo En plan... Súper chungo Sinceramente O sea, veo ahí que tiene que hacer 3 saltos Ahí mismo los esqueletos están pegando entre sí A ver, vamos a intentarlo Lo voy a intentar solo una vez, eh Vaya, hombre Bueno, pues tal vez sí que es difícil A ver Vamos ahí Bueno, tampoco... Tampoco nos vamos a flipar, eh Llegamos ahí Vale, ahora hay zombies Bueno, estamos yendo sin armadura, sin nada, eh Entonces os lo digo Me gustaría que no me tiraran Bueno, me han tirado Vale Saltamos ya No me la juego más Pues eso Hay aquí un par de spawners y tal La verdad es que no sé por qué hicieron esta parte Yo con todo el respeto, eh Pero no sé No me termina de... De convencer, la verdad Está bien para farmear O sea, me va a ir... Vaya Me va a ir perfecto para conseguir loot Y luego intercambiarlo por esmeraldas Pero es que si me pongo a hacer granjas y tal Esto de poco me va a servir, todo hay que decirlo Pero bueno Estoy esperando que... A que me maten Aunque Como veis Bueno, mira Un creeper Las explosiones No nos afectan, ¿vale? Que lo sepáis O sea, bueno Sí que nos afectan Pero no explotan el mundo Y tampoco lo puedes quemar, ¿vale? Entonces nos vamos a teletransportar Y vamos a empezar el skyblock Y así que sí Después de cuatro minutitos Aquí enseñándoos un poco todo Entonces Diréis ¿Por qué he escogido más TP? Si tienes un cofre ahí Porque ese cofre no se actualiza constantemente No sé por qué En cambio los otros sí Como habéis visto Que se actualiza constantemente Lo tendré que mirar Tal vez Lo mire O si no Lo dejo tal Tal como lo he hecho Porque total Para ir cogiendo Un par de huevos De vez en cuando Tampoco nos vamos a morir, ¿no? Vale Vamos a coger Las hojas Porque necesitamos Ya Pero ya Un árbol Vale Perfecto Un brote Tenemos dos O sea que perfecto Vamos a quitar el último bloque Bien, 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 bien Me gusta como Me gusta como hemos empezado Con dos brotes La verdad es que A ver si conseguimos un tercero Estaría súper bien O una manzana Porque la verdad es que veo Que ya tenemos hambre La verdad Por el momento no hemos muerto Cosa que Viendo la de mobs que habían ahí En la arena Me parece Bastante extraordinario Mira, una manzana Perfecto A pedir de boca todo Venga Ponemos por aquí los brotes Y Vale Tengo que hacer el generador Que el generador No me acuerdo como se hacía Vale No sé si poner primero el agua O O qué Aquí pongo el agua A ver ¿Dónde está el agua? Ponemos aquí el hielo Lo rompemos Y Vale O sea si Lleva a poner la lava ahí Se me va toda la mierda ¿No? Vale Pues como se hacía esto Vamos a ceder aquí Un par de bloques Vamos a hacer esto Ponemos aquí Y rompemos aquí Y ponemos la mesa de crafteo Vamos a hacernos Un pico Diréis ¿Qué estás haciendo? Espérate Espérate ¿Vale? Convertimos esto en Stone Ojo cuidado Que no se nos quite el agua Que ahora no sé si el agua El núcleo del agua También se puede convertir en stone Creo que sí Eso No interesa Vale Pues Volvemos a hacer lo mismo Lo que quiero hacer es Extender un poco la isla Por eso estoy cogiendo O sea por eso estoy ahora Cogiendo aquí bloques de De roca Vamos Me da un poquito más para Para edlux Y Bueno Tomar por saco ese bloque La verdad No sé por qué He hecho eso Pero bueno Como veis La parte de abajo Es una zona así En plan Blanca Por lo que Si se nos cae algo O sea es una superficie ¿Vale? Si se nos cae algo Que es valioso Pues nos tiramos ahí Y sin ningún tipo de problema Es Todo nuestro Vale Esto ahora Vamos a romper Venga ya está Ya está Ya está Ya está Cogemos aquí más bloques Vale Pues esto sería un poco el principio Hoy mi intención sería hacer Uy Es que no quiero que se me líe Nunca me acuerdo cómo se hace esto Me la juego ¿Se hace bien? ¿Esto está bien? ¿Me pongo aquí y qué? ¿Me quemo? A ver Va un pico De piedra Pero aquí te pones aquí ¿Y qué? Bueno El ordenador Me ha hecho un sonido ahí Guapísimo ¿Y aquí va a minar como un pringado? Hombre Pero si Tiene un montón de pérdidas Me mierda Eh Vale Vale Si escucháis el sonido Es porque Conecto y desconecto Lo que vendría a ser El El mouse ¿Vale? Para así poder Minar automáticamente Sin tener que yo estar pulsando nada ¿Vale? Eso es el sonido que escucháis O sea que Bueno Voy a dejar a esto minándose Y en cuanto termine Pues Volvemos Pues ya estaría Ya había gastado los dos picos Entonces No sé La verdad Los árboles no han crecido No sé por qué He estado aquí bastante tiempo Esto hay que decirlo Vamos a hacernos El máximo de palos que podamos Y el máximo de picos que podamos Venga Ahí va Va Una espada Y un hacha Y más picos Perfecto Eh Pues voy a gastar todos estos picos minando Y así conseguimos un montón de cobblestone Para empezar a hacer la primera granja Que no sé si lo he dicho Pero Quiero hacer un generador de De mobs ¿Vale? Pues ya he roto exactamente Todos los picos que tenía Y he conseguido todo esto Todo este adoquín He conseguido Bueno, cinco de madera Que me parece una tontería La verdad Una vergüenza ajena Pero Bueno Sí, la verdad es que Da bastante vergüenza Tener toda esa cobblestone Y luego cinco Cinco troncos de madera Pero bueno Nos vamos hacia la tienda Para ver si Para ver si puedo O sea, yo puedo farmear Experiencia de esta forma Madre mía Madre mía Qué chetado Vamos a coger un par de huevos Qué chetado, eh No lo voy a hacer Porque Bueno, no sé por qué La verdad Pero Me parece muy chetado Vale ¿Puedo vender Cobblestone? Esa es la gran pregunta Vale No No puedo vender cobblestone Pues vaya Pues vaya Pues nos volvemos a nuestra isla Venga Pues nada Voy a tener que usar la cobblestone Es que quería hacer Claro Quería hacer la granja esta Con madera Para que quede mejor Pero La voy a hacer con cobblestone A ver Esto Tema Ajustes Podría descargar Por favor Madre mía Gracias Estamos en difícil Otra cosa que quería ver Es Eh Fuego amigo Mostrar con más El fuego no se propaga La dinamita no explota Vale Las criaturas sueltan botín Regeneración inmediata Está desactivada Está desactivada Regeneración inmediata No sé por qué No sé qué hace eso Pero no O no sé si está activado Bueno ahora tengo Da igual Que más En fin Eh Ojo Que la isla tiene minerales por debajo Que la verdad es que en la tienda Están bastante caros Vamos a hacer un par de losas Buf De sobras De sobras De sobras Y vamos a hacer la granja Un poco Un poco lejos Esta granja Me gustaría automatizarla del todo Vale No en plan No voy a buscar Y tal No no Me gustaría poner Eh Lo que vendría a ser Como decir Hoppers Vale Por lo cual Vamos a tener que usar Cinco de hierro Que eso cuesta Eh ¿Cuántas esmeraldas? Si mal no me acuerdo 10 esmeraldas Una cosa así Por lo que vamos a necesitar Que farm Vamos a necesitar Farmear Un montón de Un montón de ¿Cómo se llama? Madera Bueno No me salen los nombres Perdónate Pero es que estoy concentrado En no caerme Pues Eso Que vamos a tener que Farmear Un montón de madera Para conseguir esmeraldas Y poder Eh Pagar ¿Vale? El hierro Para hacer Cuatro tolvas Que lo recolecten Todo Y lo lleven Todo hacia un cofre ¿Vale? Entonces Vale Aquí no se No se hace La doble Es que hay como Un pequeño bug Que haces doble click Y Y te construye De abajo Supongo que Aquí no pasará Porque De esta Esta losa Que estamos poniendo Es la primera ¿Sabes? Hay dos losas La de abajo La de arriba Esta es la de abajo Por lo que No creo que Construyamos abajo La verdad Vale Pues la granja Va a ser El ataque ahí ¿No? Pues rellenamos esto Ya os digo El tema Construcción De Minecraft PE O sea Minecraft Pocket Edition O De Microsoft Es súper cómodo Tío Todo lo que no tiene Que ver con Java En cuanto a construcción Es Uff Lo mejor Lo mejor de lo mejor Si, si, si Sin duda alguna Vale No se generan monstruos Me gusta eso Supongo que es porque Es la primera noche Nada Es coña Es porque No deben tener Demasiada zona Para spawnear Y tampoco es que me haya ido Lo suficiente Como para que spawneen Entonces vamos a plantar Todo esto que tenemos Por aquí Que la verdad es que Delita La de cosas que tenemos Vale Vamos a Hacernos una azada Azada Exacto Con Con ese Si, si, si Un crack Madre mía Eh Cogemos aquí Toda la Bueno Vamos semilla por semilla Con calma Eh Vale Perfecto Vale Ahora la de La semilla de Calabaza Y al lado Vamos a poner la de Sandía Vale Venga Perfecto Aunque Bueno Aquí le pone sandía Ojo eh Pero depende Del idioma Te pone en plan Semilla de melón Y es como Esto es una sandía Tío Pero bueno Allá tú Eh La zanahoria Si no Es que No sé si Hay cosas que Es como que Las veo Y es como No sé yo si Si plantarlo Vale Vamos a poner Pues eso Losas por encima Para que nadie salte Encima de Nuestros queridos cultivos Y nos quedamos sin la semilla Y tengamos que pagar Luego un montón de esmeraldas Que nos va a salir carísimo Entonces Lo cubrimos un todo Un poco por encima Y pues nada Me voy a poner a construir Esto es lo típico Ya sabéis Tenemos que hacer Unos 25 bloques de altura Para que Cuando los Bueno Yo voy a hacer unos cuantos más Vale Pero para que Cuando los enemigos Se caigan Eh Pues eso Que se mueran Vale Entonces voy a empezar a construir Y voy a gastarme un poco Toda la cobblestone Voy a dejaros un pequeño Timelapse Estoy haciendo aquí Agua infinita Por si alguien se lo está preguntando Vale Para así Poder usarlo En la granja Bueno Vamos a hacernos aquí Una bodega Bueno una bodega Un sitio donde Poder coger el agua Eh Otra más Otra más Vale Rodeamos esto Otra más Perfecto No No me gusta Que quede vacío En plan Por aquí Perfecto Perfecto Venga Y Venga Vale Pues pondríamos el agua Buah tío En serio Vale No cae por debajo Algo salgo Pero A ver Como hago esto Subimos todo un bloque Ya está Subo todo esto un bloque Y yo creo que ya lo tendríamos Y yo creo que ya lo tendríamos Pongo acá agua Vale 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 Ahora si que fluye Perfecto Cojo agua de aquí Que es agua infinita Esto me tengo que acordar Luego que luego se me puede romper Sin querer El generador El generador De cobstone Por lo que bueno Vamos a empezar a subir Hacia arriba Mientras os pongo un timelapse Y os cuento un poco Por qué he decidido Grabar esta serie Bueno Pues La verdad es que Aquí me he hecho un poco Una vendida Ahora justo cuando estaba editando El vídeo He visto aquí Que O sea yo mismo He dicho Chaval Del futuro Tienes que comentar Esta parte Porque yo voy a estar callado Todo el rato Y pues nada En fin Básicamente aquí Lo que estoy haciendo Es lo que os he dicho antes Subir los 25 Bloques hacia arriba Vale Voy a hacer la típica Granja de skyblock De mobs Y pues por qué Decidí jugar skyblock La verdad es que Ya he llevado bastante tiempo Jugar sky Intentando jugar sky Juego Intentando jugar skyblock Vale Se nota que Llevo todo el día Sin grabar La verdad Bueno la verdad es que Soy un poco vago Pero Vamos a Vamos a ignorar eso Vale Pues eso Que la verdad es que Lleva bastante tiempo Bastantes meses Intentando grabar skyblock He encontrado un montón de servers Ayer justo Estuve como 6 horas Bueno 6 horas no Menos menos 4 horas Jugando en un server En el que Justo cuando ya lo tenía todo En plan Que ya tenía Hierro y tal Me di cuenta Lo había grabado Me di cuenta De que el server No te permitía Conseguir cuarzo Por lo que no podías hacer Observadores No te permitía Craftear pistones Ya el crafteo de pistón No estaba ahí Y bueno Y el de observador Tampoco Por lo que yo dije Vale Está muy bien El server está muy guay Vale Tiene sistema de mercado Y tal Pero no No puedes hacer granjas No puedes explotar El juego Que es a fin y al cabo Lo que me gusta hacer A mi Vale Pues dije Mira Sabes que Me busco un mapa Y pues estuve Claro Yo llegué a ese server Porque a mi me dijeron Que estaba guapo Y dije Pues vale Pues mira Me meto en ese server Estaba bien Pero no No era lo que yo buscaba Estaba bien para Mira para un jugador casual ¿Sabes? Para mi no Para un tío que Es capaz de dejar Todo el día El ordenador AFK Por el simple hecho De llegar a nivel 180 Pues Digamos que El hecho de que No le dejes craftear pistones Y observadores Es un poco Una tocada de huevos ¿No? Pues entonces Vamos Lo que hice básicamente Fue Buscar un mapa por internet Que fue este ¿Vale? Con tienda La tienda Me gustó muchísimo Tengo que decir La tienda de este De este servidor Me ha encantado Todavía hay que decirlo Que bueno Está ahí ¿No? En plan Por si quieres Terminar de explotar el juego Ahí que puedes comprar Generadores Por lo que he visto Pero bueno En fin Hemos construido ya La primera parte Seguramente os dejo Ahora con la segunda Con un par de clips ¿Vale? Intentando conseguir La cobstone Para hacer el tejado Y ya tendríamos La granja hecha Vale Pues como habéis visto Anteriormente Se me ha liado ¿Vale? Y sin querer Lo que vendría a ser El Bueno Pues el generador De cobstone He dejado Que os he dicho Y yo os he dicho Que es que no me habéis avisado Yo os he dicho Que teníamos que acordarnos De quitar El agua infinita Y no lo he hecho ¿Vale? Es que si no me avisáis Tío Pues normal que me equivoque Total Que el bloque de lava Se me ha terminado Convirtiendo en En obsiana No existía ¿Vale? Bueno esta granja Está produciendo Hasta de día Madre mía En verdad Este loot Estaba de noche Pero Pues eso Básicamente lo que he hecho Ha sido coger la tienda Y añadir La lava ¿Vale? He visto que estaba el agua Porque pues tampoco Me pareció Ninguna Chetada ¿Vale? Obviamente voy a intentar Añadir más cosas Como portal del end Y Y portal del Bueno La verdad es que portal del nether No sé si es muy buena idea Y portal del end ¿Vale? Porque todos son islas Y pues le puedes llamar skyblock Pero si no Ya está La verdad O sea Si pongo portal del end Va a ser básicamente Para matar al dragón Ya está ¿Vale? Porque los shulkers Están muy OP Entonces Pues eso Que voy a intentar conseguir Las esmeraldas Para comprar un cubo de lava Bueno Pues tras unos 20 minutos De haber estado esperando A que los árboles crecieran Y tal He conseguido Toda esta madera ¿Vale? Dos stacks Entonces nos vamos a ir a la tienda Y este es el apartado de Venta Bueno No me lo he puesto Pero vamos a suponerlo Vamos a vender Ahí tenemos 10 esmeraldas Perfecto Y ahora vamos a comprar El cubo de lava Que lo he puesto aquí Por 10 esmeraldas Que es lo que cuesta Un cubo de hielo Entonces Perfecto Bueno Un bloque de hielo Perdón Entonces Ya tendríamos nosotros Aquí nuestro cubo de lava Por lo que Ya no tendríamos Que preocuparnos Por el generador de cobblestone Por lo que Ahora lo que voy a hacer Va a ser Básicamente Eh A ver Espera Tengo que salir de aquí Rumpo esto Y ya está Vamos a quitar este árbol Que molesta un poco Vale Perfecto Eh Lo que vamos a hacer ahora Va a ser reparar El generador de cobblestone Eh Bueno La granja esta Como veis Me ha dado un estandarte De estos De los chicos Estos de las raids Y pues nada O sea Supongo que habrá matado Alguno Entonces vale Ahora sí que sí No se me puede liar Tenemos que romper Este bloque Que no sé cuánto Vamos a tardar Supongo que unos 20 segundos O una cosa así Entonces ya sabéis Bueno de hecho No sé si Tal vez los más veteranos Se acordarán de que Bueno subí un vídeo Donde minaba Tres bloques De obsidiana Con la mano Creo que uno De los mejores vídeos Que he subido En mi canal La verdad Es fantástico Ese vídeo Me encantó La verdad En fin A ver Aquí minando a tope Por favor Podríamos Terminar ya Porque llevo aquí como No se está a punto De romper De romper Madre mía Se está poniendo Muy interesante La cosa Se está a punto De romper Ah ya Ya casi está Ya casi está Madre mía Venga vamos a poner El cubo de lado Perfecto Ya vuelve a funcionar Nuestro generador Por lo que ya podemos Seguir minando aquí Cobestone A tope Vale Pues ahora Básicamente lo que Debería hacer Sería minar A tope Cobestone Vale Y Bueno Esto que no deja de crecer Como veis el bambú Lo uso como combustible Vale Vamos a quitar Esta madera Voy a intentar Una cosa Y es Eh A ver Si yo ahora Aquí no hay No hay ningún árbol más Eh Espérate Estoy haciendo Una cosa Vale Perfecto Aquí no hay ningún árbol Más Vale vale Aquí hay uno Perfecto Vamos a coger aquí La madera Tenemos seis Siete Venga pues la convertimos En madera refinada Tenemos sesenta y cuatro Por lo que si ahora Nos vamos A la A la tienda Vale Perfecto Lo pegamos Para conseguir la experiencia Baino Sell Por favor Y lo vendemos Conseguimos cinco esmeraldas Estas cinco esmeraldas Nos lo podemos gastar En cobestone Vale La cobestone cuesta Dos esmeraldas Y la tierra Que también me interesa Cuesta Quince Eh Vale Hierro cuesta cinco esmeraldas Eh Cinco de hierro Y luego Claro Es que esto es un poco Uff Bueno Vamos a coger La La cobestone Perfecto Y Oye Si yo guardo una esmeralda aquí La pierdo Claro Porque se actualiza constantemente El cofre Bueno Acabamos de perder una esmeralda Así a lo tonto No pasa nada Vale No No me voy a enfadar Las Las trampillas estas También se actualizan La verdad Hombre la verdad Es que está bastante currado Esto Esto hay que decirlo Eh Bueno Los cultivos siguen creciendo Que aún no los he cogido Pero bueno Ahora vamos a usar la cobestone Esta que hemos cogido Para construir un poco más Por lo que voy a hacer Un pequeño timelapse Eh Luego voy a hacer un corte Voy a conseguir más Cobestone Y Bueno Un corte sin que lo veis Y luego voy a construir aún más Lo digo por si En un momento veis que de repente Tengo muchísima cobestone Es porque está dominando ¿Verdad? Un corte sin que lo veis Pues ya estaría La granja como estáis viendo Funciona Vale La verdad es que este zombie No ha muerto Porque he puesto justo el agua Pero mira Esta araña Perfecto Ha sido el ejemplo Perfecto Para demostrar que Ahora la granja Si que funciona Eh Aún no he puesto el techo No he puesto todo el techo Eh La hoguera la estoy usando Para cocinar Los Los mobs y tal Por lo que Me es muy útil Y bueno Como los phantoms me maten Me voy a Cagar un poco en todos Por lo que Bueno Voy a hacer un corte Voy a conseguir más cobestone Y voy a seguir construyendo Vale Vamos a hacer aquí Un poco más Me cago en todos Me cago en Estoy muerto Ha 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 Me cago en todos Vale, pues ahora ya definitivamente he vendido 4 stacks de madera que tenía y vamos a conseguir 20 de hierro, es decir, tenemos 20 esmeraldas, cada 5 esmeraldas nos dan 5 de hierro, pues vamos a conseguir 20 de hierro. Estoy mirando un poco precios, pero vamos, que sé perfectamente lo que voy a comprar, ¿vale? Entonces este hierro lo vamos a usar para las tolvas, que voy a hacer un pequeño corte porque sé que me voy a tirar un buen rato consiguiendo la madera. Entonces ahora nos vemos en cuanto tenga las tolvas crafteadas. Bueno, las tolvas ya están crafteadas, como las podéis ver. Aquí en mi inventario estoy limpiando un poco esto, que lo he usado así como zona de... para estar a FK, pero no es muy inteligente ponerte aquí debajo, todo hay que decirlo. Porque como no hay bloques de magma ni nada, pues si se te cuela un esqueleto con armadura, un zombie con armadura, ya te mata porque estás a FK. Entonces vamos a poner, vamos a colocar aquí los hoppers, ¿vale? Los embudos. Que, eh, por fin me he cambiado el juego a inglés, ya iba siendo hora. Bueno, vamos a poner un doble embudo. Eh, sé que no va a ser necesario porque tampoco es que caigan demasiados ítems. Pero bueno, o sea, me refiero en plan dos conexiones, dos conexiones por... por cada sector, vaya. O sea, una conexión, una... joder macho que no se habla de artigo, una conexión por cada línea, ¿vale? Para así que el cofre se le enchufen dos... bueno, dos embudos y no uno, por lo que si caen más, eh... ¿Veis? Si yo ahora tiro más, va a entrar todo más rápido, ¿vale? Van a entrar dos cosas a la vez en vez de una. Si lo hacemos así, que si no, si las conectamos entre ellas todas las tolvas y luego solo una que se conecte al cofre. Vale, entonces... si, ¿veis? Va de dos en dos. Eh, la granja va súper bien, como estáis viendo, y yo estoy muy contento con su producción y creo que ya lo tendría por hoy, la verdad. Pues nada, hasta aquí el primer episodio de Skyblock. Espero que os haya gustado, si es así, dejad un buen me gusta. Espero que no se os haya hecho largo y, bueno, pues nos vemos en la próxima. ¡Adiós!